Ya en esta, no está. Tiempo, diputado. Gracias, diputado Lemus. Tiene la palabra el diputado Blas Milocewicz. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Ayer presentamos el inicio de este debate a propósito de que la minería no tuviese en forma específica un lugar en esta reforma tributaria. Sin embargo, hoy los liberales queremos manifestar al gobierno nuestra preocupación por la descentralización fiscal. En este sentido, celebro el impuesto verde considerado en el artículo 5 de esta reforma que grabará las emisiones de material particulado, de dióxido de azufre y carbono, entre otros. Lo celebro, me parece potente avanzar en esa dirección. Frente a ello, hay que decir que no es cierto que van a subir las tarifas de la luz porque eso está regulado y negociado entre las empresas y el Estado. Por lo tanto, es parte de la campaña de desinformación. Por lo tanto, a nombre del Partido Liberal, votaré a favor de este impuesto verde. Nos parece valioso. Sin embargo, por su intermedio, señor presidente, una reflexión al señor ministro. Esta recaudación sigue siendo centralista. Y aquí, permítame presentar una propuesta de un concepto eco-regionalista. El que contamina paga. Ese concepto ya lo conocemos. Pero en el lugar donde se contamina es donde se debe recaudar. Es decir, el que contamina paga, pero en el lugar donde esa empresa contamina es ese territorio el que tiene que tener la capacidad de recaudar y administrar esa plata. Ese es el enfoque en favor de las regiones que a nuestro juicio hace falta en este proyecto. Es urgente que sean los propios territorios contaminados los que recauden y naturalmente los que decidan el destino de esos recursos. ¿O acaso es justo que esa compensación que representa un impuesto, un impuesto verde, acaso es justo que se lo lleve a Santiago si el territorio contaminado fue otro? Pero naturalmente que no es justo y ahí, por su intermedio, señor presidente, creo que es necesario que a futuro, señor ministro, tengamos un debate sobre esta descentralización fiscal. Porque esta reforma tributaria no cierra la cuestión de los tributos en regiones. Tenemos esperanza de que la Comisión de Descentralización proponga un aumento. Pasar del 15% del presupuesto público administrado por gobiernos locales subir al 30%, por lo menos para ponernos a tono con América Latina. La manera de que subamos al 30% del presupuesto público administrado por las regiones es naturalmente que este tipo de impuestos tengan un correlato hacia la administración regional. De lo contrario, si bien es potente este impuesto verde, la recaudación nuevamente se concentra y esta recaudación es centralista, a pesar de estar de acuerdo con este impuesto verde. Finalmente, señor presidente, quiero plantear una preocupación compartida por mi colega la diputada Alejandra Sepúlveda en relación al impuesto al libro. Recordemos que la semana pasada aprobamos en esta corporación un proyecto de acuerdo para pedirle al gobierno que el impuesto al libro sea eliminado en esta reforma tributaria esté presente de tal manera de eliminar ese impuesto. Nos parece que la cultura no es regresiva. algunos decían quienes leen son los más ricos. Nos parece que la cultura no es regresiva y se requiere de si queremos cambiar este estatus cubo justamente se requiere de un incentivo. Por lo tanto, nos parece valioso que el impuesto al libro en una futura reforma o en el Senado se pueda llegar a un acuerdo de tal manera de eliminar el impuesto al libro. De esta manera, señor presidente, anunciar que votaremos a favor de esta reforma. Sin embargo, requerimos de que esta comisión de descentralización que convocó la presidenta Bachelet considere este concepto eco-regionalista de tal manera de que los tributos verdes queden finalmente en la administración regional. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Mirosevich. El reglamento del diputado señor Castro. Sí, presidente, simplemente pedirle que tal vez o invitemos a votar definitivamente porque aquí no hay ni siquiera 25 diputados y vamos debatiendo varias horas. Entonces, o vamos a estar todos escuchando o la verdad es que creo que no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo ahora. Invito a que ojalá podamos votar y avanzar o que nos escuchemos en el debate. Por reglamento debe haber 40 diputados presidentes. Estamos llamando a los parlamentarios para que se integren sin la necesidad de suspender si es que les parece y ustedes están de acuerdo. Si no... Bueno, se suspende 90% máximo hasta 5 minutos. Presidente, ¿cuántos diputados quedan? ¿Cinco? ¿Cuántos diputados quedan por hablar? Para intervenir inscritos si es que no hay auto-omisiones serían 13 me parece. ¿13? Sí. Ya, muchas gracias presidente. La sesión antes de entrar la palabra al diputado Jaime Bellolio voy a llamar la atención de que fue a instancia de uno de los parlamentarios que debimos suspender la sesión porque no había coro y él mismo sugería que terminamos las intervenciones pero ese no es el acuerdo de los jefes de comité salvo que lo modifiquen y los 12 parlamentarios que han inscrito saben quiénes son y tienen iniciativa propia también al respecto. Tiene la palabra